Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, obviamente hay que hacer referencia a la noticia del día, la rueda de prensa en donde adhirió el exalcalde Juan Manuel Arango al exgobernador aspirante a repetir el cargo, Víctor Manuel Tamayo. Algunas declaraciones y algunos puntos leyendo entre líneas para tener en cuenta. Dice que Juan Manuel Arango acompañará a Víctor Manuel Tamayo porque lo conozco. Uno, dice que no es una decisión intempestiva, sino que ya la venía madurando. Y entonces se preguntan todos dónde estaba el famoso acuerdo liberal-conservador de acompañar al candidato a la gobernación conservador. Es decir, si Jifredo Salazar sería que estaba jugando doble, sería que ya tenía premeditado todo esto. No es intempestivo, sino madurando. Queda la duda. Ah, y agregó, no es simplemente para la foto, que ahora sí va a trabajar como debe ser recorriendo el departamento. Inclusive ya anunció unas giras, dijo el exalcalde Pereirano. Y es que nos recuerdan algunos líderes conocedores del antiguo ejercicio político de que el exalcalde Pereirano es típico que se toma la foto y se desaparece. O que una cosa es Juan Manuel en campaña, él en cuerpo propio y otro moviendo y acompañando candidaturas. Otra pregunta que nos hacen, o que nos hacemos todos, Juan Manuel Arango, ¿con quién llega? Dije que es un equipo fuerte y robustecido, pero no se ve. Muchos liberales dicen que están disciplinados con el partido y que acogen las directrices. Otra cosa que nos comentan, muchos de los integrantes del equipo de Juan Manuel Arango le dijeron, no señor, estamos en libertad para respaldar la candidatura que queremos. Si Víctor Manuel o si Gifredo u otra aspiración. Además, es típico y nos dicen, nos comentan conocedores de esa actividad política que es típico del exalcalde poner los huevos en varias canastas. ¿Qué va a pasar entonces? La pregunta es, obviamente genera ruido y tiene resonancia en el ambiente político informativo esta adhesión, pero a la hora de los votos, ¿qué va a pasar? Falta mucho entonces por recorrer. Estaremos pendientes. Segundo campanazo, obviamente el exgobernador Víctor Manuel Tamayo agradeció el respaldo y el acompañamiento del exalcalde Pereirano y recordó sus gestas y acompañamientos y nos dijo lo siguiente y nos confirmó que efectivamente está recogiendo firmas, que es su plan A y nos comentan que no va tan bien como se espera, que muchos de los líderes están recogiendo los formularios, pero no pasan de las 5 o 10 firmitas de familia, porque a la hora de salir a la calle a recoger, eso implica logística, eso implica gastos, cobros, inversiones, es decir, hay que pagarle a alguien y como que eso no está contemplado entre la campaña y a muchos no les ha gustado esa actitud, nos comentan algunos líderes cercanos y conocedores del tema, es decir, firmas como que no va muy bien. Dice que se somete al Partido Conservador y que buscó aval por el Partido Nacional y les recuerdo, el Partido Nacional deja directivas, el partido de las directivas departamentales en cada región, estas decisiones. ¿Será que acoge las directivas o qué va a pasar? Ah, y también que está buscando acercamiento con el Centro Democrático, es decir, por todos lados, plan A, plan B, plan C, con gana, con cara, gana yo y con sello, pierde usted. Está como raro esa iniciativa. Pero de todas formas, ese es el ambiente y el cotarro político, vamos a ver qué sucede entonces con esa aspiración. Y apunte, ayer nos llamaban otros líderes políticos de varios departamentos, de varios municipios, concretamente Santa Rosa. Dijimos que los concejales de Mistrató estaban inconformes con Víctor Manuel y con Elsa Gladys porque no los atendía. Los de Santa Rosa nos repiten y nos dicen, también nos pasaba lo mismo, veníamos a Pereira al Palacio Gris y nos tocaba esperar dos, tres, cuatro horas y no nos atendían, como debía ser, malestar por todos lados. Tercer campanazo, malestar en el partido de la U. No saben concretamente a qué está jugando el exalcalde Israel, Alberto Londoño. Ante los medios de comunicación y ante la opinión pública dicen, no, 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 yo no he aspirado, estoy tomando la decisión, estoy mirando, me someto a la decisión del partido, tengo a dos pupilos ahí. Pero otra cosa dicen los dirigentes, ya está buscando acercamientos, hablando con líderes y actuando como candidato oficial. Eso no genera mucha cercanía y mucha amabilidad. Nos dicen que John Jairo Velásquez prácticamente ya lo bajaron. Juan Carlos Valencia dice que no, que espere un momentico, que él sigue. Y el que sí está firme en ese propósito es José Albeiro Quintero. Para el 21 de febrero la gran concentración en Plaza Cívica, Ciudad Victoria, y ahí marca la pauta. Él dice que no es tan fácil, que pide garantías, que el partido tiene que someterse a las decisiones y ver qué candidato, en igualdad de condiciones y que esa actitud de Israel de estar como actuando y ya como candidato, no le sienta bien al partido. Es decir, también mucho ruido por el lado de la U. Suena en la campana la Procuraduría General de la Nación, quien anunció que inicia de oficio investigación, asume investigación preliminar por el caso de la pérdida de las armas en el batallón San Mateo de Pereira, que destinará un grupo especial. Esperemos que lleguen al fondo y que no sean simplemente dos o tres uniformados los que paguen el plato allí. No, señores, eso tiene que ir escalando. Tiene que haber más implicados en este caso, que no es de un fin de semana, es de buen periodo de tiempo. Muy bien por la Procuraduría que llegue hasta el fondo y se conozca la realidad de este caso. No suena en la campana el ejército colombiano y concretamente el batallón San Mateo. Recibimos concretamente la denuncia de un líder en el sector de Puerto Caldas. El fin de semana llegó un camión con uniformados del ejército. Nos dijeron del batallón San Mateo, hicieron una batida a unos jóvenes que estaban jugando fútbol, los levantaron, se los llevaron hasta la guarnición militar y nos dicen que muy seguramente se los llevan hasta el puto mayo. Eso, según la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, es un secuestro simple. Señores del Ministerio Público, atención a esas denuncias. Se sigue registrando este hecho mientras la Fuerza Pública dijo sí, pero no, estamos mirando, no fue así. No, señores, este caso es denunciado por los líderes de Puerto Caldas y amerita la investigación y la intervención del Ministerio Público. Estamos en alianza con el blog del ministro www.elblogdelministro.com Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.